Isabel Presley. Pues el otro día la vi por primera en persona y a ella me dirijo y debo reconocer que es guapísima en persona. Guapísima Isabel, con permiso de tu marido. Y eso no es óbice para que diga lo que pienso a continuación, aunque desconozco su entidad intelectual y su coyuntura humana. Pero yo diría que es una vedette de revistas que ni canta, ni baila, ni habla. Rosa María Sardá. Rosa María Sardá. El descaro original, como mazalda, sin pantis. Muchas gracias. ¡Oh! 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 ¡No, no, no! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Oh! ¡Oh! ¡Las costillas, por favor! ¡Un momento! ¿El tenorio? ¿Qué? ¿El qué? Como es un tenorio, un tenorio... Sí, hombre. Un momento, señores, señores. La compostura, la compostura no es un problema de postura en el suelo, sino de postura espiritual. Déjenme que termine el tenorio con ella, diciéndole, ¿no es verdad, Rosa María, que no nos lo impide nada? Y si no quedáis preñada, volveremos otro día. ¡Ay, ay, ay, don Juan, el costillar! Pues esto, hemos terminado por hoy. Solo nos queda despedirnos hasta la próxima semana desde San Cugat, Barcelona. Damos las gracias a todos los que han colaborado para conseguir estos breves momentos para todos ustedes. Me han aconsejado que termine el programa de una forma contundente, rotunda, y así voy a hacerlo. Yo siempre escucho los consejos cuando son bien intencionados. Vamos a hacer algo para ustedes que tienen. Muchísimas gracias. Muchísimas. ¿Preparados? Uno, dos, tres, ya. ¡Aquí te quiero, man! 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 ¡Aquí te quiero, man!